Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, el programa cristiano en la radio de Morelia, para todo el mundo, desde Morelia para el mundo, y con amor, y con el amor del Señor. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días. Muy buenos días Pastor, pues muy contento, dándole gracias a Dios, porque nos da una nueva oportunidad de vida, y porque esta mañana estamos aquí, ya dispuestos para escuchar el consejo de la palabra de Dios, y dándole la más cordial bienvenida a usted, que ya esté en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días para todos. Eso es cierto, gracias a Dios por la vida de Felipe, que se fue de vacaciones, por ahí como dos meses, ya está de regreso. Ya estamos aquí. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y gozándome de la nueva misericordia que Dios nos ha regalado. Así es, así debe ser, gozarse con la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias a Dios por la vida de usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando esta mañana, que ya se despertó, ya se levantó, o aquellos que están en camita, y dicen vamos a oír el radio aquí, y al ratito se me quedan dormidos. Se quedan dormidos. Sí, 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 pero si usted tiene su vecino ahí, píquenle las costillas, y si está solitario, bueno, así que comíndese a Dios. Gracias, adiós por sus vidas, qué bueno que están con nosotros en esta mañana, ya es primero. Primero de noviembre. Ya estamos en noviembre, les saludamos con muchísimo gusto a todos los que cumplen años en un primero de noviembre. Felicidades. Felicidades, nacieron ya en los muertos, tienen vida por la muerte. Le damos gracias a Dios por la vida de ellos también, porque ellos no eligieron nacer, tú elegiste nacer la fecha, ¿no? No, definitivamente, pastor, y pues es un privilegio poder disfrutar de la vida que el Señor nos regala este día, y yo creo que es lo más importante, usted nació un día como hoy, gócese y alégrese. Así es, este, hace unos años, cuando empezábamos, este, conociendo al Señor, me dice, me dice mi pastor, este, pues es tiempo de vacaciones, ¿no? Son tiempos como de vacaciones, entonces, este, va a haber bautismos, ¿a quién se quiere bautizar? Y yo dije, pues yo, pero, pero, ¿y dónde? Dice, pues aquí, y hay una pila, así, con agua helada, imagínese de este tiempo, así, que la deja toda la noche reposando ahí. Sí, no, no, santo, Dios, ahí, saliendo en una marqueta, dicen, de hielo, sí, sí, no, pero gracias a Dios, aquí estamos, y llevo una buena experiencia, bonita experiencia. Saludos a todos nuestros amigos que han tomado esa decisión, de confesar públicamente el que son cristianos, el que conocen a Dios, y yo creo que el testimonio es lo que vale en una familia, el testimonio de vida, creer en Cristo Jesús. Por eso le saludamos hoy, con muchísimo gusto a usted que nos está escuchando esta mañana, y que siendo, creo que ya es día de azueto, o es mañana, no sé, es mañana, el día de, el día de, el día que, este, no abren bancos, todavía el día de hoy, ¿no? O sea, este, pero ya no llegó el periódico, así, de que, por allá. Yo creo que ya no trabajaron. Ya no trabajaron. Ram, ¿cómo estás, Ram? Buenos días. Buen día, Pastor, escuchando su experiencia. ¿Y qué opinas de este, de, de, o qué sabes más bien de este día? ¿Tú vas a trabajar hoy? Sí. Ah, bueno, entonces trabajamos todos. Vamos a encomendarnos a Dios como cada mañana lo hacemos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta nueva oportunidad de vida que nos concedes en tu misericordia infinita. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Hoy estamos en este lugar para darte la honra y la gloria, pero también para pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestras fallas y nuestros errores, pero también entendiendo que eres bueno, Señor. Muchas gracias por la vida de cada persona que ya está en sintonía con nosotros. Bendíceles, bendíceles, sobre todo a aquellos que están pasando momentos de prueba, de tribulación, alguna enfermedad o dolor en su cuerpo físico, pero sobre todo en su corazón. Sé propicio a ellos y a nosotros también y que esta mañana tu bendito espíritu nos traiga revelación, sabiduría, entendimiento de lo alto para poder encontrar el respaldo, la respuesta a nuestra necesidad en la palabra que esta mañana, Señor, tienes preparada para nosotros. Gracias a Dios por su vida, queridos amigos, tenemos unos teléfonos por ahí, Ram, nuestros teléfonos. En cabina es el 324-4466 y para mensajes de texto o WhatsApp, 4433-250568. Así, gracias a Dios que es primero y gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que estamos vivos. Levántese con buen ánimo esta mañana, una buena actitud, recuérdese que la actitud es lo más importante. Así es. Puede usted no ser muy sabio, pero tiene buena actitud. Puede usted hasta ni siquiera tener autoridad sobre usted, pero usted tiene una buena actitud y va a salir adelante. La actitud le va a sacar adelante esta mañana, así que levántese con una buena actitud. Porque, por el otro lado, el otro lado de la moneda es una mala actitud. Sí, y hay gente que se levanta así, ya pensando lo contrario. ¿Qué dices, mi estimado Ram? El sábado 2 es el día festivo. Ah, el día de mañana. Sí. Bueno, pues felicidades para los que trabajaban así. Trabajaban. Sí. Sí, gracias a Dios. Y vamos a la palabra de Dios. Mire, hemos entendido que, yo no sé, usted lee consuetudinariamente la palabra de Dios. Porque si no lo hace así, normalmente uno se pierde, se pierde, se enfría, dicen algunas gentes, se enfría uno del conocimiento de Dios, se separa de Dios y separas de Dios. Nada podemos ser. Por eso necesitamos ser constantes en la lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a traer enseñanza. Dice, dice el segundo de Timoteo 3, 16, ¿te acuerdas? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero es clave, toda la escritura es inspirada por Dios, lo segundo, para instruir, para instruir. Y las instrucciones es lo que le salvan a uno, lo que le guardan, lo que le hacen triunfar en la vida. Usted es responsable con las instrucciones, las lleva a cabo y seguro le va a funcionar. O sea, necesitamos las instrucciones, dice otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No, no, ok, las instrucciones, pero nos enseña, dice ahí, para enseñar, para reflexionar. Eso quiere decir redarguir, para reflexionar. Fíjese que el ser humano tiene esa capacidad de reflexionar o de razonar, pues permítame la palabra. Porque el ser humano es el único que tiene razón, los animales no, los animales se mueven por instintos. Y la razón, fíjese que la razón te hace, te da muchas características que te hacen diferentes, obviamente, a los animales. Sí, la razón te hace pensar, ¿sí? Siempre hace cosas buenas, pero también cosas malas. Imagínate un burro pensando cosas malas. O sea, ¿verdad que no? Este, o cosas buenas, tampoco. Ese se maneja por instinto, ¿sí? Pero usted tiene, y mire, el hecho de que Felipe se esté riendo es cuestión de la razón. Sí. Imagínate que, de pronto, aquí está el burro con nosotros, y dice, en esa carga de ruedas. Y dice, oye, ese burro está endemoniado, ¿verdad? No, pues se le endemoniados a ustedes. O sea, porque ahora está entendiendo que Dios nos hizo con una razón. Y esa razón va a llegar el día que va a tener discernimiento, ¿de qué? ¿Del bien? De lo bueno y lo malo. Del bien y del mal, ¿sí? De lo bueno y lo malo. Cuando eso llega al corazón, es aquel que distingue lo bueno... Y lo malo. De lo malo. Lo bueno de lo malo, ¿sí? Y entonces, eso hace que usted vaya a su corazón, a su interior, a su conciencia, allí donde fueron grabadas, ¿sí? Las indicaciones de Dios. O sea, ahí están grabadas en su corazón, en la tabla de su corazón, dice la palabra de Dios. Y ahí se grabó con letras de fuego, ¿sí? Por eso, el niño, llega el momento que va creciendo, llega el momento en que sabe que eso es malo. Nadie le dijo que era malo, pero ahí está en su corazón, porque ya sabe, ya empieza a tener discernimiento, razonamiento. Sabe que robar es malo. No porque, bueno, si su papá y su mamá, entonces a lo mejor le tarda en caer el 20, pero un día le va a caer el 20. Dice, aquí es común que todo tiene Marca Roberts en casa. ¿Cómo que Marca Roberts? Estaba robado. De Roberto. Ah, de Roberto. De Roberto. Y la gente dice, no, está calientito. Fíjate que yo le encendía eso. La verdad es que muy inocente acá el pastor, ¿no? Y me dice, este, este celular, se lo vendo, está calientito. Y dice, y qué tiene, se calienta, no lo quiero. No, 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 está caliente. Pero dice, este, vale, pues, ¿cuánto vale? No, pues como unos 12 en el mercado. Se lo doy en tres. Dije, ah, hasta ahí me cayó el 20. Dije, no, y luego, este, me dice, me dice a mi yerno, no, está salpicado, dice. ¿No lo ves salpicado de qué? De sangre, dice. Se lo robaron. Ah, ya, ya, ya vi. ¿Por qué? Porque tenemos razonamiento. Tenemos inteligencia. Bueno, ahora quiero que usted entienda que la palabra de Dios es para los inteligentes. Pues para el ser humano. Pero no todos son tan inteligentes como para cantarlo. Y vamos a leer el libro de proverbios. Oye, ya primero, normalmente, este, nos toca leer un proverbio cada día. Si usted tiene esa constancia o esa costumbre, pues, de leer la Biblia, puede leer un, un, este, un versículo, o digo un versículo, un capítulo de proverbios, porque trae ¿cuántos? Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Y los salmos cuántos son? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. ¿Divididos entre treinta? Tres. Tres. ¿Diarios? No. No. Cinco. Cinco. Cinco diarios. Si usted lee cinco salmos diarios y se lee un proverbio diario, en un mes se va a, este, a terminar los dos libros. Esos dos libros de la Biblia. Pero, ¿deje de eso se va a terminar? O que la, la instrucción, la enseñanza, la reflexión que usted va a tener, por eso decíamos otra vez. Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Eso, 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 eso viene de Dios. Entonces, ¿ok? Luego. Es útil para enseñar. Para enseñar. Es útil. Es útil para enseñar. Luego. Para redarguir. Para reflexionar. Para pensar. ¿Sí? De ayuda a pensar. Te activa tus neuronas. Y para que no te llegue el, ¿cómo se llama esa enfermedad? El Alzheimer. El Alzheimer. Digo, ¿quién sabe cuál Alzheimer, pero ya me llegó algo? Entonces, para que no te llegue eso. Fíjese, el que lee la Palabra de Dios, claramente tiene esa enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está activo. Su mente está activa. Te activa el espíritu y la mente. ¿Y qué más quieres? Que es reflexionar. Dice el redarguir, dice en la Biblia de la Reina Valera, pero que es un, es una palabra de hace 500 años. ¿Qué más? Para corregir. Corrige. Corrige. La Palabra de Dios te corrige. La luz. Sí, porque la luz hace que se vean las cucarachas. ¿Sí? Y hay que sacar las cucarachas de la vida. Porque muchos de nosotros, sin Cristo estábamos encucarachados. A mí sí que término tan raro. Pero sin Cristo estábamos así. En inmundicia. En inmundicia, dice la Palabra de Dios. ¡Muertos! En delitos y pecados. Sí, en los muertos. ¿Qué le pasa a los muertos? Se agusanan. Se echan a perder. Se echan a perder. Se estaba echado a perder. Es más, yo creo que todavía hay algunos que hacen perder. ¿Qué, qué, qué? Sí. Bueno, no, no nos metamos en eso, que no somos adivinos ni somos profetas tampoco. Entonces, para que vea la Palabra de Dios todo lo que hace. Bueno, pues vamos a leer pues el proverbio número uno, desde el versículo dos. Bueno, sí que puedes leer, sí el versículo dos, porque el primero es nada más instrucción. ¿Qué dice? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ok, vamos hasta el seis. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Y sus dichos profundos. Y sus dichos profundos. Fíjense que esta descripción de los proverbios, del dos al seis, es una descripción del libro en general y de la Palabra de Dios. Entonces, estos, los proverbios, ¿quién les escribió mi estimado Ram? Salomón. Salomón. El rey Salomón. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Mira, vas a gobernar en toda la nación de Israel, tú solito, todo lo que dejó tu papá. ¿Quién era su papá? David. David, el rey David. Tú vas a gobernar, pero, este, ¿qué quieres que te dé para un ejército? Lo que tú quieras, yo te voy a dar. ¿Y qué pidió? ¿Te acuerdas qué pidió? Pidió sabiduría para guiar al pueblo de Israel. Sabiduría, ¿y qué más? ¿Se le olvidó? ¿Y los billetes? No, no pidió. No, eso no lo pidió. Más bien, agradó la petición de Salomón a Dios. Y, como consecuencia, también le dio muchas riquezas. Muchas riquezas. Y muchas mujeres. También. También es así. Esa es la escogida, ¿eh? Esa fue. Bueno, yo decía, pues. Ya ve que a veces se les dice así, mi tesoro. Sí. Le dio muchos tesoritos. Pero a una se le perdió la cadenita. No sabe quién era. Carmen. Bueno, ya estamos inventando. Eso no viene en la Biblia, ¿eh? Así que no inventen. Dice, ¿para qué fueron los proverbios y para qué sirven el día de hoy? Para entender la sabiduría de Dios y la doctrina. Oh, qué interesante. La doctrina, el fundamento de lo que creemos. Eso es la doctrina, queridos amigos. Y doctrina viene de una palabra que es docto. ¿Quién es una persona docta? Aquella que tiene conocimiento. Mucho conocimiento. Y eso es por eso. Y quién más que nuestro Dios, que es el dueño de todo el conocimiento y de toda la sabiduría, nos puede enseñar doctrina. A través de la palabra de Dios. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanecer hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Dice Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Esperar en ti. Difícil es. Pero cuando uno espera en el Señor, la sabiduría de Dios nos alcanza. El conocimiento de Dios lo recibimos. Y eso es magnífico y precioso. Un saludo a usted que nos está escuchando esta mañana. Y si está cumpliendo años, felicidades como Jatzir y León Ramírez. Y de allá de, no sé de dónde. No dice dónde. De Rancho Seco, de Valle de Santiago, por allá, en el estado de Guanajuato. O en, o en Texas. Ya, en el estado de Texas. O Tejano. No, a Tejano, no. Ellos van a Texas, a Houston, por allá. No sé, dice, es la nieta de don Gabino León, por lo que le digo. Y, este, ojalá la pasen muy bien. Y, por cierto, este, el, el, ya viste la, la, este, la fiesta que les hicieron en, en Washington. No, 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 no viste cómo lo recibieron a los nacionales allá en Washington por haber ganado el título de, ¿qué? ¿Cómo se llama? De la serie mundial. De la serie mundial de béisbol. Y, y ayer confirmaron, este, en Televisa, confirmaba, este, no, pues que este muchacho, este Rendón, va a ser pariente del doctor. Yo creo. ¡Ah, no, no, no! Se puede ir mi hermano. Es su sobrino. No, sería mi sobrino. Nada. Sería mi sobrino, bien. Y yo creo que por ahí, Lejano, sí, sí es. Porque ya le hallamos por dónde, por dónde viene. Pero, pues, no nos vamos a dedicar a ver el béisbol. Vamos a, mejor, enviar saludos esta mañana a usted que nos está escuchando. Sí, vamos a saludar a José Arturo Pérez, a Valentín Rodríguez, a Gloria Alba, a Héctor García, Jesús Reyes, a María Chacón, también a Sayuri Reyes, Garicín Reyes, y María Chacón Reyes. Bendiciones. ¡Ay, santo Dios! A mí me desea otra doctor. ¿A quién más saludamos, Rami? Tenemos saludos para Mari Juárez, Eli Ramos, Alejandra Cortés, Carmelita Aguirre y su esposo Roberto Domínguez, para Sacramento León, Vero Corral y su hermana que nos visitó el día de ayer, y para Tere Ojeda y Alexis. Ok, un saludo para el Alexis, es un niño de unos 10 años. Yo siempre les ando quitándole edad, no sé por qué, los niños, pero el Santi por ahí le decía yo que tenía 5 años y me dice ayer, tengo 7 años. Ay, ya me reclamó, ya tengo 7 años, bueno, es que yo lo tengo viendo desde que tenía creo que uno. Así que, felicidades, buen día, ánimo, esto es Tiempo de Despertar y vamos a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Joaquín, ¿no tienes a quién saludar esta mañana? Claro que sí, pastor, saludamos a Arturo Urrutia que nos está escuchando allá en Cuernavaca, Morelos, y a todos los que nos están escuchando aquí en Morelos, Urrutia. No, la familia Urrutia es así, así como, iba a decir, no, mejor me callo, abundante, abundante nada más. Dios es bueno, y estamos leyendo entonces el libro de los proverbios, y la justificación que da este, el Salomón, dice, ¿por qué estoy escribiendo esto? O sea, lo escribe él, o sea, es su introducción, estos primeros 6 versículos. Dice, para entender sabiduría y doctrina, el conocimiento fundamental de la palabra de Dios, lo más importante en una construcción son los cimientos, ¿sí o no? Los cimientos, sí, efectivamente. Entonces, este, lo más importante, pues, es que tengamos buenos fundamentos, porque si nosotros queremos crecer, o como dice la Biblia, sobre edificar, edificar sobre, necesitamos tener buenos cimientos. Entonces, para poner un segundo piso, se necesita, este, pensar desde el principio, porque si usted dice ya después, oye, y si le ponemos dos, y si, y animado, pues si aguantó, pues le vamos a poner tres. Entonces, no, pues si aguanta, cuatro, imagínense, a lo mejor no se le cae luego, luego, pero en cuanto haya un pequeño movimiento de tierra, se va a venir abajo, y usted va a tener la muerte cucaracha, ¿sí? Aplastado. Entonces, ese es el problema. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 2, mi estimado Ram, ¿qué dice? Para recibir el consejo de prudencia, justicia. No, 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 el 2, el 2, el 2, el 2, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esto, esto es lo que, esto es lo que quería que leyeras, para conocer, para que tengas conocimiento, el conocimiento de Dios trae libertad, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Sí, es cierto. ¿Libres de qué? Libres de las telarañas. De ataduras. De ataduras. De las tinieblas. Sí, eso es lo que nos libera, la palabra de Dios. Cuando llega la luz de Cristo, la luz de Dios, entonces, yo decía, se van las cucarachas, se elimina la oscuridad. Entonces, para eso es, dice, para que tú conozcas razones prudentes, para que tu reflexión, tu raciocinio, el uso de tu mente, lo haga con prudencia. Amados, Jesús dijo una cosa, que soy manso y humilde de corazón. Manso y la mansedumbre, la mansedumbre es, en esencia, la prudencia, es mansa, es sencilla, es humilde. Es sabia. Es sabia. Es sabia. Obvio, sí, es cierto. La prudencia. Dice, en boca cerrada. No entran moscas. Es que, si nosotros empezamos a hablar demasiado, vamos a tener más errores. Sí, sí. Nos vamos a arrepentir a veces de lo que dijimos, sí, porque lo dije, ay, perdón. Y las palabras no regresan. Exacto. Así que, o te las tienes que comer, ¿sí? Por eso me decía alguien, este, hable palabras dulces y tiernas. Porque si se las tiene que comer, que sean dulces y tiernas, como elotito, jamoncito, mistecito, palabras tiernas. ¿Entiende? Entonces, eso es, hay que tener cuidado. Bueno, aquí nos dice, ahora sí el tres, ahora sí el tres, Ram. ¿Qué dice? Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Guau, te digo que es la justificación de todo el libro, de proverbios. Y dice, para recibir el consejo de prudencia, ¿sí? De justicia, de juicio y equidad, para aprender a ser prudentes. Una de las cosas que más nos falla a los varones es la prudencia, ¿sí? Sí. Somos medio arrebatados, medio acelerados, como quieran ser las mujeres, aunque usted no lo crea, pero son más, este, como le diré, son más tranquilonas, ese. Pero uno llega aquí y tumbando caña, ¿no? Y después, ¡ay, santo Dios! Sí, no, y una vida te quiere un día, ¿y de quién es ese carro que está ahí enfrente y me está estorbando? Y yo ya estaba todo enojado de mi papá. ¡Ay! Y el papá estaba ahí sentado. Y dije, ¡no, ahorita se lo lavo, jefe! ¡No, no hay problema! ¿Y sabe qué? Me dice, el problema es por andar de O. ¿Sí? ¿Sí? ¿De O, sí? Entonces, ese es el problema. No somos prudentes al hablar. Consejo. Justicia. No somos justos. No somos justos, por eso nos tienen que enseñar justicia. Y la justicia que más debemos aprender es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Sí, a veces se confunde la justicia, aparentemente, del hombre con venganza. Pues sí, eso no tiene nada que ver eso, ¿sí? Ni menos la de los jueces que ahora se venden, ¿sí? Bueno, siempre se han vendido, pero la justicia de Dios. Sí, hoy está el mejor postor. Hoy, por ejemplo, se supone que cada nación debe tener, o cada república, la república debe tener, tres poderes, ¿saben cuáles son? Poder ejecutivo, legislativo, los que hacen las leyes, y poder judicial. Y el judicial son los jueces, ¿sí? Ahí depende de todos los que imparten justicia. Pero cuando los jueces hacen lo que dice el ejecutivo, cuando los legisladores hacen lo que dice el ejecutivo, como ahora, que todos son moraditos, entonces, mire, pues, ¿qué es lo peor que le pudo haber pasado a México? Y lo peor que nos puede estar pasando, lo peor. Y perdónenme, pero es una opinión nada más, o sea, que tampoco vayan a decir, este, yo, pero, de verdad, se lo aseguro. Las consecuencias no las vemos ahorita. Las consecuencias se van a ver de aquí a tres, cuatro años, cuando empiece a crecer la plantita. O sea, cuando ya todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son once, ¿sí? ¿Por qué deben ser once? No sé por qué. Para que sea siempre, este, o por lo menos uno de, el más uno, ¿verdad? Entonces, pero, si ahora tienen ocho alineados ya para allá, y entonces, ya se acabó. O sea, es de verdad que estamos mal. Por eso la Biblia habla de justicia, de juicio, y de equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Qué es equidad? Aplicar la ley sin preferencias. Sí. La equidad es que todos seamos iguales. Equidad quiere decir igualdad. ¿Cómo equilibrio? Equilibrio. De ahí viene la palabra equilibrio. De ahí viene la palabra equipaje, atrás y adelante. No, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos al versículo cuatro. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¡Guau! Dice, sagacidad a los simples, a los inocentes, a los tranquilos y sencillos. Te hace ser sagaz. No, cuidado con eso. Ese no habla, pero el día que habla, ¿verdad que sí? Entonces, le da sagacidad, inteligencia para la gente sencilla. El que más dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sí. Cuando leen la palabra de Dios, cuando saben los principios, cuando tienen la doctrina esa de la que estamos hablando, esos fundamentos de la doctrina. Pero cuando no, ¿qué pasa? Lo contrario a esto. Sí. Los jóvenes, si no es inteligente, ¿qué es? Si no es inteligente, ¿qué es? Pues, necio. Necio. Sí. Un burrólogo, pues. Entonces, si no es, si el joven no es, no tiene la palabra de Dios como fundamento, se va a volver necio y rebelde. ¿Cómo? Ahora usted puede ver, por ejemplo, voltea para cualquier lado. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos de la palabra de Dios. Porque esta generación, la que nosotros estamos viviendo y de la que ya estamos caminando, perdimos esa enseñanza, esa doctrina, ese conocimiento de Dios. Esta generación no conoce a Dios. Pues lo digo sinceramente, esta generación desconoce a Dios, desconoce la palabra. Ahora, mira, como quiera que sea, nuestros papás o nuestros abuelos nos enseñaron principios, principios. Respeto a los mayores. Por ejemplo. Autoridad. Autoridad. Respeto a la palabra, honra a tus mayores. Había, 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 había unos principios que, que no los tocaba uno, ni por, o sea, tú... Una, una mamá, cuando, por ejemplo, yo recuerdo que a mi mamá, con una sola mirada, me disciplinaba. Sí. Y ahora se encuentra uno en el centro comercial, unos berrinchazos. Sí. Y hasta golpean a la mamá, al papá, y no le ponen límites. Fíjate, alguien dijo, fíjate, este, una persona que, que conoció de la, que conocía de la Biblia, y que tenía una novia muy bonita, muy bonita. Y un día ya, no, ya, dijo, ya no somos novios. ¿Y por qué? Dice, porque yo conozco la palabra de Dios. Y yo no quiero estar junto a alguien que golpeó a su madre. Porque la Biblia dice, y le voy a decir lo que dice después, pero, yo no puedo vivir con una persona así. Así que a Dios, aunque sea muy bonita, aunque sea un buen partido, pero ella cometió un error, y lo va a pagar. Así es. Oye, una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Que amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por la vida de Joaquín. Se sabe cantar. Sí. Que hay una rana ronca, pero está ahí. Sí, pero está cantando. Gracias a Dios por su vida. Hola, saludos, maestra. Dice, yo sí tengo clases. ¿Cómo que hoy van a tener clases? Está bien, pues, que tengan clases. Dios les bendiga, la maestra María de Lourdes. Bendiciones también al profesor Jorge. Todos los maestros que nos están escuchando esta mañana, bendiciones. Dice, acá por la Hacienda Morelia. Hay un lugar que se llama La Hacienda, para nuestros amigos que están escuchándonos por allá afuera. Saludos a todos en la República Mexicana, en cualquier estado de la República, en cualquier ciudad. Bendiciones. Pero en especial a la gente de Iztapalapa. Esta mañana, sí, es que ahí son mis cuates. ¿Ustedes cuáles? Los Ángeles Azules. Bendiciones. A José Torres Sánchez, que vive ahí en Iztapalapa. Es un médico, un odontólogo, precisamente. Egresado de la Michoacana, de la Universidad Michoacana. Saludos a todos los michoacanos fuera de nuestro estado. ¿Sabes tú que hay más michoacanos fuera de México que en México? Yo no creía eso, pero somos que aquí seremos como cuatro millones de michoacanos aquí en nuestro estado. Pero fuera de Michoacán hay cinco millones, contando los que están en Estados Unidos, que son cuatro, y un millón de regados que se han ido a otras partes de la República. No, si exportamos en serio. Al mundo entero. Al mundo entero. Ah, hay michoacanos en España. Sí. Sí. Y ahora... En Italia. En Italia. No, 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 no. Este, ¿en dónde más? En Grecia. Un amigo está en Grecia. Y yo digo, güey, ¿tú qué vas haciendo por allá? Dice, pues acá vine a estudiar y acá me quedé. Santo Dios. No, sí, los michoacanos somos buenos para ser familia. Y hacer crecer al mundo. Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren, michoacanos, no michoacanos, pero que nos están escuchando esta mañana. Dios les bendiga. ¿Tiene saludos todavía? Sí, pastor, vamos a saludar a María del Carmen Ramos Guzmán y su familia, también a Laura Ramos y su esposo José Luis Rangel. También saludamos a Jocabet, es nieta Doña Provencia, y nos escuchan allá en el Ciprés. También vamos a saludar a Mari Vargas y su hija Xiomara, que nos visitaron ahí en Puente de Vida el día de ayer. A Fidel González y a todos los choferes de la ruta Panteón. Ah, ok, saludos, porque yo no quiero ir para allá. No, pero hoy va mucha gente, ¿verdad? Sí, sí. Se van a... ya les dije el día de ayer, ¿quién se come todas las cosas ahí? Y quién se bebe todo lo que llevan. Y la música, ¿quién la oye? Pero está bueno que lleven banda. ¿Tienes más saludos, mi estimado Joaquín? Claro que sí, pastor, saludamos a Patricia Maldonado y su familia, Jaime Magaña y su familia, que nos están escuchando. Cosme Pérez y Rosalba Barrera y a Rebeca Castro y su familia, que nos están escuchando allá en Chihuahua, Chihuahua. Ok, muchos saludos a la gente de Chihuahua. Dios es bueno también por allá, sí. Y más sentido pésame a los de Ciudad Juárez. Sí, porque ayer perdieron con el Monarca 6-1. Yo pensé que era béisbol. Bueno, es una de cal por las cosas de arena. No crea que siempre... Para emocionarnos. Una gorondrina no hace verano, pero ahí estamos. Y yo quiero saludar a un pequeñito que... Bueno, ya está tan pequeñito. Este... Emanuel, que me está escuchando esta mañana. Y a su mamá, Roxana. Bendiciones, gracias a Dios por su vida. Y a usted que nos sintoniza con mayor razón. Y pues estamos leyendo el libro de los proverbios. Empezamos con el proverbio que nos toca hoy. Y pues si le hiciéramos... Fíjese, tiene 33 versículos. Y llevamos dos. Creo que nos podemos pasar el mes aquí con el libro de proverbios. Dice el versículo que nos quedamos en el 4, ¿verdad? En el 4. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sabe qué es la cordura? Que no es cuerdo, que es... Loco. Sí. Cordura es que tiene... Que razona bien. Sí. Y el que no es cuerdo, está loco. Está bien. O sea, y la palabra de Dios te quita lo loco. Esas... Te quita esa locura. Que normalmente el joven es acelerado, aventado. Es medio loco. Pero la palabra de Dios te da cordura. Algunos que ya tenemos... Ya no somos tan jóvenes, también necesitamos de la palabra de Dios. Porque qué loco, maestro. De veras que sí. Como usted verá. Así. Dice el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¡Guau! Oirá el sabio. Y aunque usted ya sepa mucho, siempre, siempre está en posibilidad de aprender más. Nadie puede decir, es que yo ya lo sé todo. No. No. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, siempre debemos estar en la disposición de aprender algo nuevo. Sí. Algo nuevo. Mire, a estas alturas. Y yo todavía siento que, cada día, siento que ignoro más. La verdad. La verdad, hoy me siento más ignorante que hace 20 años. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Pues a lo mejor, porque ya se me olvidaron muchas cosas. No. No, no, no es por eso. Es porque cada día hay más conocimiento de la palabra de Dios. Más conocimiento de las cosas que no son de la palabra de Dios. También estaba viendo un documental acerca de la nutrición. Por eso le decía. Y yo me quedé impresionado, ¿eh? Y aprendí muchas cosas acerca de la nutrición. Entre una de ellas, ¿sabes qué? Si usted quiere ser fuerte, dice la Biblia, como un búfalo, ¿no? Que Dios te dé las fuerzas de búfalo. Si usted quiere ser fuerte como un toro, pues coma como toro. Pero, ¿qué comen los toros? Pastura. ¿Verduras? Pues coma verduras. Fíjate que... Dije, ¡ah! Y andando no comiendo carne, pues si no es león. Sí. El león come carne, pero porque es león. Pero usted no es león. Sí. Entonces, ¿qué? Y ve, por ahí va la cosa. Un día de estos le voy a platicar algo de nutrición y de cultura de esas. Bueno, vamos a lo que sigue. El entendido adquirirá consejo. El que ya entiende las cosas, pero va a adquirir el consejo de Dios para pasar el consejo a otros que no conocen. Impresionante. Seis. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos y sus dichos profundos. Dice que él escribe, o sea, está justificando. Acuérdense que esta es la justificación, ¿por qué está escribiendo eso? O sea, esto es como la introducción. Dice, y escribo, dice Salomón, dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. Dice, yo estoy escribiendo palabras de sabios, transcribiendo, y sus dichos profundos, haciéndolos fáciles de entender. Mire, yo siento que Dios nos ha dado esta oportunidad de estar aquí, de poderle explicar la palabra de Dios, no porque seamos sabios, no, sino por la gracia de Dios que de repente, ah, esto dice aquí, si es cierto. Y ahora, nos podemos equivocar, sí, pero nunca lo vamos a hacer con alevosía y ventaja. Siempre lo haremos a la luz de la palabra, y a veces se nos irán una que otra por allí, y bueno, pues yo les pido disculpas. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar la palabra de verdad, y la palabra de verdad, dice la Biblia, nos hará libres. Entonces, esto es, y luego, en el 7, ahí vamos a terminar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está, para rematar, sí. Dice, el principio de la sabiduría, de conocer, de saber, es el temor a Dios. Recuerde que lo que le dijimos acerca del temor a Dios. El temor a Dios no es otra cosa que... Amarlo. Amarlo. Honrarlo. Honrarlo. Y respetarlo. Y respetarlo. Que el que respeta a Dios, empieza ya bien. Ya está bien. El que respete a Dios. Pero el que no lo respeta, no es cristiano, para empezar. Y está perdido, lejos de Dios. Y luego, mire lo que dice, los insensatos. Ahora, ¿quién es un insensato? El que no tiene... Excesos. Oye, el que no tiene inteligencia. El insensato, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Oremos, ¿sí? Como los comunistas. Los socialistas estos que hay porque un loco llamado Marx, otro Hegel, Inés, dijeron, la religión, el opio del pueblo. Y nos pasaron a perjudicar. Entonces, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero nosotros la apreciamos. Oremos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Séllala en nuestro corazón y en nuestra mente y que no se nos olvide. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Que sea muy bonito día y Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios es bueno y que al que cree todo le es posible. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.